Las normativas nacionales y las normativas europeas de pesca están hechas a medida para los grandes expoliadores y para los grandes buristas. Ninguna persona que nos palmamos a la mano, sabemos disifrar la normativa que hay hoy en día, que rico hoy en día, no la entendemos. Y si la entendemos, como nosotros la leemos, va a venir un jurista de turno y la va a interpretar a su manera. Y lo va a decir, que donde digo no, dídense. Donde prohíbe una cosa, que es al revés. Por eso, donde habría que hacer un poco de hincapié sería, hacer la normativa, creer la normativa al momento actual que estamos ahora, con puntos de pleno entendimiento y de pleno cumplimiento para todos, que la entiendan todos los capitanes, todos los patrones, inspectores de pesca, armadores, juristas, que la entienda todo el mundo. Y de pleno cumplimiento. ¿Y que vienen los superaraceros a no cumplir la normativa? O de mar le duele, retirada de licencia o barca marrón por el puerto. Sanciones, sanciones son de le duele. A un superaracero que no puede meter una sanción económica, una que no la paga. Una que no la paga. Y si la paga, se la sube. Porque un barco de esos, vamos, no andan con chiquitas de tal. ¿Dónde la hacen daño ese barco? De tener los 15 días o un mes, o dos meses amarrado en un puerto. Es decir, no, con ningún complice, pero ¿cómo se hace para demostrar que no cumplió? Una normativa que sea simplificada y que la entienda. ¿Por qué? Si coge la normativa que hay ahora, va a venir y no, no. Estaba totalmente dentro de la ley. Va para otro país, está totalmente dentro de la ley. Esta no es la clase del pescado que le va a lagar y siempre está dentro de la ley. Y eso es el problema que hay. Tenemos una normativa que está adaptada a que la manipulen ellos a su manera para hacer todas estas troquerías y llevar todo esto al lado. Gracias.